Gloria a Dios, Aleluya, que el Todopoderoso esté bendiciendo en gran manera sus vidas, él nos ha dado esa oportunidad nuevamente de presentar este programa Rescatando Almas para Cristo. En esta hora les tengo una palabra de parte del Señor, que el Señor va a transformar en gran manera su vida. Estoy dándole primeramente saludes a mi hermano pastor, a su esposa, a la congregación primitiva, que el Señor esté bendiciendo grandemente sus vidas, le esté llenando de gracia, de poder, de unción para sus ovejas, para que cada día crezcan en gracia en el favor del Señor. Les estaré leyendo una cita bíblica en el libro de segunda de Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos que el Señor es maravilloso con su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esa hora tenemos un invitado muy especial de parte del Señor, un hermano que va a llenar de gran bendición sus vidas, que va a contar su testimonio de las maravillas que el Todopoderoso ha hecho en él. En esta hora estén muy atentos porque el Señor va a hacer grandes maravillas en su vida. Estén allí, Joapa, en este programa, rescatando almas para Cristo. Mi hermano. Amados hermanos, Dios los bendiga y los guarde y que siempre estén ahí con esa palabra poderosa, con esa palabra de éxito, que siempre esté el Señor ahí presente en sus corazones. Amados hermanos, quien les habla es Eddie Blanco, fui una persona que fui llamado al ministerio por la misericordia del Señor. La verdad que no, no merezco, sé que no merezco estar acá, la verdad que si yo les contara algo de mi vida, estoy aquí por la misericordia del Señor. A él le agradezco todo, ese fue el que me sacó a mí de ese pozo sinagoso, donde yo estaba prácticamente en ese abismo, lo ven, gracias al Señor que me sacó de vida a muerte. En este momentico, yo quiero hablarles un poco de mi testimonio. Esta persona que ustedes ven acá, como podemos observar, en una época fui modelo, fui modelo de diferentes agencias en la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden ver ahí, estuve modelando a diferentes marcas. Ahorita entregué al Señor ese llamado tan hermoso que él me hizo y quiero confirmar la palabra que dio mi hermana adentrar al inicio. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. En este momento soy una nueva criatura, soy una nueva criatura porque todo la verdad ha pasado. Todos los compromisos que tenía con el mundo, todos los compromisos fueron cancelados para seguir, para seguir a Cristo, para seguir a aquella persona, para seguir a aquel salvador del mundo, aquel que entregó mi vida, aquel que entregó la vida de todos, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, a ese le debo todo. A ese es el que yo debo entregarle, a ese debo servirle. La verdad que no sé por qué el Señor tuvo esta misericordia conmigo. Le agradezco tanto a Él. A Él quiero entregarle mi vida entera porque Él es el bastón que guía mi ceguera. Si el peligro me acecha, Él me saca de la hoguera. Cuánto diera por permanecer siempre en ese mundo, en este mundo. La verdad que porque yo sin Cristo estaba muerto. Ahora el Señor me ha rescatado, me he reconciliado con el Señor. Gracias a Dios por la misericordia. Las cosas viejas pasaron, son todas, todas hechas nuevas. Como ustedes pueden observar en la fotografía, era un personaje modelado para Colombia y también estas imágenes fueron utilizadas para propaganda, fueron utilizadas para comerciales y muchas cosas hacían con estas imágenes, estas imágenes mías. Ahora yo no soy persona que me presto para hacer cosas que no agraden a nuestro Padre Celestial. Ahora todo lo que haga revistas comerciales sea predicar, llevar la palabra a muchos rincones, a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que aún se encuentran en ese camino en la cual el Señor me ha sacado este, un programa rescatando almas. Como este es un programa rescatando almas, yo fui rescatado por el Señor y el Señor quiere rescatar muchas almas. Así que jóvenes, encender esos bombillos con Cristo, porque esos bombillos están apagados. El Señor es luz, el Señor es salvación, el Señor es todo, el Señor es vida, porque el Señor lo que vino fue a darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Ahora, Hedy Blanco, les puedo contar estos testimonios, ya no hago lo que hacía antes, pueden observar, las cosas ya pasaron y son todas hechas nuevas, todas hechas nuevas. Ustedes ven ahí una persona de pelo largo, la verdad que tenía el pelo largo, ahí me estaba empezando a crecer el pelo. Sí, era algo, sí, como dice todo, esa era la forma que Satanás lo maneja a uno en el mundo. O sea que ahorita ya no me dejo manejar por Satanás, sino que ahorita el que pertenece a mi alma, mi vida pertenece a Cristo. El Señor me ha dado todo, me ha dado la vida, el aire que respiro, así que a ese es el que debo seguir, a ese es el que debemos seguir. Jóvenes, enciendan esos bombillos que están apagados, porque esta es la única oportunidad, ahora que nosotros estamos en vida. Ahora que nosotros estamos en vida, es la oportunidad para alabar a Cristo, para tener a Cristo en tu corazón, porque sin Él estamos muertos, sin Él somos unos focos apagados. Así, encender esos focos, encender esos focos a ver iglesia, a ver jóvenes, ancianos, hay que volver a las sendas antiguas, hay que volver a amar a Cristo como la primera vez, hay que volver a darle a Cristo lo que se merece, para que esas potestades y principados, gobernadores, no estén haciendo cosas indebidas con las personas aquí en la tierra, porque Cristo vino, fue a salvar el mundo, presten atención. Pero, si las iglesias despiertan, obviamente más jóvenes convertidos, más almas rescatadas, y pienso de que hay que hacer mucho para que las almas se salven. Gloria a Dios. Vemos que el Señor hace grandes maravillas cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro hermano Eddie abrió su corazón al Señor, le abrió las puertas al corazón, el Señor está tocando al corazón del hombre, el Señor en todo momento está diciéndole al hombre, aquí estoy con los brazos abiertos, arrepiéntete, busca mi presencia, busca mi rostro. ¿Cuántas cosas están pasando ahora en el mundo? Mira las cosas que están pasando ahora, todos estos acontecimientos de terremotos, de muerte, de hambre, de escasez, de violencia, tantas cosas que antes no se veían. Ahora este mundo anda muy, muy fuera de los caminos del Señor, muy fuera de los propósitos del Señor. El Señor quiere que vuelvan nuevamente a las sendas antiguas, a buscar su presencia, a reconocer que allá arriba hay un Dios, a tener temor de Dios, porque ya el hombre camina sin tener ese temor de Dios. El hombre anda libre como que Dios no existiera, como que Dios no estuviera allí viéndolos en todo tiempo. Entonces es necesario que hagan un alto en el camino, que reflexionen y miren que hay un Dios en los cielos que está observando todas las cosas que hacemos, todas las cosas que hacen. Dios está ahí mirando, el hombre está dispuesto a perdonar, está dispuesto a abrir las puertas para que nosotros podamos tener una vida en verdad, porque parece que el enemigo les muestra aparentemente gozo, le muestra dicha en el baile, le muestra dicha en todas las cosas que hacen, pero eso es una dicha pasajera, es un gozo pasajero, que después se va a convertir en amargura, se va a convertir en tristeza, y Dios no quiere eso para el ser humano. Dios quiere que el hombre tenga un verdadero gozo, quiere que tenga una verdadera paz, una verdadera convicción de quién es el Dios Todopoderoso, porque hay falsos dioses también, hermano Eddie. ¿Cuánto lo cree usted así, hermano Eddie? Hay muchos, muchos que se hacen pasar por Dios, muchos que hablan de la palabra del Señor, muchos que aparentemente traen palabra de Dios, pero no es real, no hablan de arrepentimiento de corazón, no hablan de las cosas que Dios quiere que en verdad se hable de un arrepentimiento, hablan solamente de prosperidad, de dicha, de todas aquellas cosas bonitas, pero ¿por qué no le muestra la realidad al ser humano? El hombre sin Dios está perdido, está yendo al infierno, se está perdiendo por la vanidad que está viendo en el mundo, no está reflexionando lo que está haciendo, hace las cosas por lo que ven, por seguidos de la corriente, pero no tienen una convicción de las cosas que están haciendo, no se ponen a analizar en su vida, a pensar que hay un Dios en los cielos, a pensar qué será de mí el día de mañana, si tendré vida o no tendré vida. Mira cuántas personas han asesinado, han muerto, porque no han tenido en su corazón esa convicción, no han tenido esa convicción de que hay un Dios en los cielos, no tienen temor de Dios para quitarle la vida a un ser humano. Aquellas personas que quitan la vida si no tienen esa convicción, no piensan que hay un Dios, simplemente se dejan llevar de la ira, se dejan llevar de su afán, de su necesidad, de la carne, dice la palabra del Señor Colombranda, afanado en sus deseos, en sus carnes, pero no está mirando a Dios, no tiene esa compasión, esa misericordia, y Dios quiere que tengamos ese amor, esa misericordia, por eso Dios está rescatando cada día más, está llamando, así como Dios llamó a nuestro hermano Ed y él andaba en un mundo que él no entendía lo que hacía, lo hizo de pronto por necesidad, hermano. Bueno, cuente por qué llegó primeramente a los caminos del modelaje y después de, para cantar. Bueno, llegué al mundo del modelaje a través de una propuesta que me hicieron en la ciudad de Medellín, que tiene un cuerpo muy atlético, que en la cual podía ganar plata con él, entonces yo diría, no, pues si yo soy un varonil, yo no puedo modelar, pero un amigo mío acá que también era modelo, él me comenta, dirá que con el modelo puedes ganarte algunos ingresos económicos, y yo diría, ah, bueno, y le dije, bien, entonces estamos acá en la ciudad de Medellín, y pienso que vamos a hacer eso, pues, pero, que por unos días ahí, pero no pensando que el modelaje, pues, obviamente como que es algo que es un demonio, que están como que camuflados ahí, y en la cual, pues, ellos actúan por uno, o sea, se meten en la persona, y uno totalmente es una persona transformada, que como ustedes pueden ver las fotografías, son fotografías totalmente transformadas, uno se transforma, y he llegado al mundo del modelaje, y he tenido mucha influencia, tuve mucha influencia, fama, con diseñadores, yo Miranda, me echó, me dio, no, este D-blanco sirve para ser un modelo de mi buena talla, y una talla internacional, y le estamos dando a eso, pues, sí, pero aún yo lo hacía, pues, no tenía como que bien claro, pues, prácticamente, lo que estaba haciendo, ¿ah?, no tenía bien claro, yo, pues, involucrado también por, por estar, por escalar un pendaño, porque en sí, pues, yo, eh, soy músico innato, cantor, innato, que el Señor me ha dado ese don, no lo había dicho, porque pensaba, pues, dar sorpresa, pero ya que es una oportunidad, que Anto me ha dado aquí para rescatar almas, es bueno de que ya yo cambie todo, todas esas cosas, las cosas vivas pasaron, y aquí todas, 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 hechas nuevas, hermana, Anto, o sea, que vamos a darle todo, todo al Señor, vamos con todo, yo, pues, todo ese público que manejaba antes, ahora quiero que todo ese público estén escuchando la palabra de Dios, cuando Dios se la lleve, estén muy atentos, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es salvación, y sin Dios nosotros estamos muertos, estaba engañado, y pienso de que muchos jóvenes y muchas personas que aún se encuentran involucradas en tener mucha fama, mucho dinero, que se devuelvan con ese camino, ese no es el mejor camino, porque el mejor camino es Cristo, porque eso es vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, es el camino ancho, es un camino que en realidad es corto, es un camino que no te lleva a ninguna parte, es un camino que no te lleva a la vida eterna, es un camino de perdición, entonces yo preferí más bien arrepentirme, porque es mejor uno arrepentirse ante alguien que hizo los cielos, hizo la tierra, me dio la vida, me ha dado todo, hermano, Anto, entonces mire que, yo dije, no, yo tuve una reflexión, tuve que reflexionar consigo mismo, yo ando en un camino muy equivocado, ahora cuando algún medio, alguna empresa me quiera, digamos, utilizarme, que me utilicen para cosas divinas, para cosas del Señor, para llevar mensajes de salvación a las almas, para rescatar cada día más almas, porque la verdad es que sí, tenemos que hacer algo para que esas almas, para que esas potestades, no se empoderen de esa juventud, que en verdad, mucha juventud perdida, y yo quiero decirle a la juventud, si no se arrepienten, con mucho amor se van a perder, les digo esta palabra con amor, si no se arrepienten, se pierden, porque ser obediente es ser valiente, ¿con quién? Con el onipotente, y así, hermano, Antony, hacemos un día más diferente, todos con Cristo somos más que vencedores, hermano, Antony. Y gloria a Dios, es que Dios ha dado talento, dice la palabra del Señor, que Él ha derramado dones sobre los hombres, ha derramado de su gracia, pero vemos que eso el hombre no lo está utilizando para la gloria de Dios, el hombre lo está utilizando por fama, lo está utilizando por dinero, pero nunca usan los dones para darle la gloria a Dios, entonces es el tiempo, el Señor quiere que esos talentos que usted tiene, lo usen para su honra y para su gloria, no para desprestigiarse, no para el mundo, no para Satanás, sino para Él, para que Él se glorifique en sus labios cuando usted le canta, entonces es bueno que usted tenga presente ahora este testimonio que nuestro hermano Dean Blanco le está dando en esta hora, que el Señor ha transformado su vida, lo cambió, estaba en las tinieblas, lo ha traído a su luz, admirable, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, entonces que el Señor en esta hora esté bendiciendo sus vidas en gran manera a través de este testimonio, que el Dios Todopoderoso esté enriqueciéndolos con esta palabra, porque así como Dios transformó la vida de nuestro hermano Dean Blanco, puede transformar también tu vida, ten presente que Dios es el único que puede transformar tu vida, solamente a Él puede rendirte, solamente con Él puede ser sincero, todas aquellas emociones que tienes ahí, todas las puedes expresar al Dios Todopoderoso, el hombre no te va a comprender, dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y cuya confianza está depositada en el hombre, Él quiere que confíes en Él plenamente, que te abandones en Él y confíes que solamente Él puede transformar tu vida, puede cambiarte, transformarte solamente en Jesucristo y la palabra del Señor. Pero luego estaremos aquí con nuestro hermano Eddie, que nos está en la entrevista que tuvo con los diferentes medios de comunicación aquí en Colombia. Señor, ¿y ahora qué hago? Contemplando las estrellas, vino a mi corazón lo hermoso que es vivir en la creación de mi Dios. Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios, yo soy su obra, Dios me creó en la maestra, Dios me creó en Él, Cristo me conquistó con amor y por amor, ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios. Eterna felicidad le diste a mi alma, Señor, Gracias por hacerme parte de toda tu creación, sé que me espera un reino confiada en Cristo Jesús, Con el que soy heredera de todo lo que poses, yo soy de Cristo y Cristo es de Dios, Yo soy su obra, Dios me creó en Él, Cristo me conquistó con amor y por amor, Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó con amor y por amor, Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios. Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios, yo soy su obra maestra, Dios me creó en Él, Cristo me conquistó con amor y por amor, Ganó en mí la mejor batalla y me conquistó para Dios. ¡Gracias por ver el!! ¡Gloria a Dios! Y a nivel internacional como lo son RCN, Caracolo y Caracapital, también estuve en Cosmovisión, estuve también en Telemedellín, muchos, muchos medios de aquí de Colombia, el periódico El Tiempo, el periódico El Colombiano, el periódico La Chiva. En todos esos medios de comunicación pasé yo, pasó mi imagen donde se dan a conocer mis trabajos de modelaje y también mis trabajos musicales en RCN, en la cual estuve en la sesión de farándulas, estuve mostrando mucha música, en la cual pues una música que me gustó mucho a la juventud y penetré mucho a nivel de las universidades, de los colegios y estuvimos con esa música llegando a las diferentes discotecas y mire, mire que locura hacía yo en esa época. Y sabe que eso es lo que se vende a nivel de televisión y a nivel de los medios de comunicación, es algo que se dispara muy rápidamente, es algo que lo ven aquí en Colombia, lo ven en Estados Unidos, y si se mete por internet, se ven muchas partes, que como ustedes pueden ver algunas evidencias mías en YouTube, de todo lo que yo le estoy hablando, que no es una mentira, en la cual son testimonios, porque ahora quiero con mi hermana Anthony, porque las cosas, ahora las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas, eso quiero decir yo con esto, buscando fama, dinero, tener mucho reconocimiento, pero de qué le vale, me valía eso y no tenía a Cristo en mi corazón, era totalmente algo que estaba caminando muerto aquí en este planeta tierra, me he reconciliado con Dios, porque veo que la fama no es, para mí la fama no es nada, para mí Cristo sí significa mucho, porque Cristo es o fue y sigue siendo el único, el único que se preocupa por nosotros en verdad, en verdad, en verdad, Él es el único al que tenemos que darle todo, a Él es que tenemos que servirle, ¿por qué no servirle al Creador, al que murió por nosotros en la cruz, que Él nos da todo, todo, el aire, la vida, la salud, el trabajo, la ropa, recuerden, las cosas viejas han pasado y tú amigo que me estás escuchando y no has tenido, no has aceptado a Cristo en el corazón, es tiempo de que no pase esto desapercibido, porque se puede perder algo tan grande que es la salvación, y recuerda, tú no puedes perder tu salvación, ¿sí o no hermana? No hermano, es muy importante lo que usted está comentando en esta hora, porque los jóvenes siempre, la música siempre les ha llamado mucho la atención, y los jóvenes con la música de ahora eso brincan, saltan, cometen muchas cosas también indebidas, hacen cosas que a Dios no le agradan, porque es que la música les va entrando de una manera tal que la van sintiendo y van accionando en contra de las cosas de Dios, hermanos, digamos, ¿qué sentía usted cuando empezaba en esta clase de música, o cómo era el género de la música a la cual usted cantaba? Amada hermana, la música tiene un poder de alienar los corazones, la música es algo como que es algo contaminante, es algo que lo transforma, o sea, lo lleva a uno a unos lugares, mejor dicho, en la cual usted menos se lo imagina, uno sube y baja a la luna a través de la música, pero mire que así como la música tiene ese poder de hacer muchas cosas, y vamos a utilizarla para las cosas buenas, porque en estos momenticos estaba utilizando la música para corromper al público, para corromper a la humanidad, entonces soy consciente de todo eso, lo que hacía, y en estos momenticos siempre digo que fui llamado aquí a este ministerio a los caminos de Dios por la misericordia, misericordia, porque la verdad es que no somos continuos, no somos merecedores de existir, porque Dios tuvo la misericordia conmigo y la tiene con la humanidad entera, veo que la música en sí vamos a utilizarla para hacer cosas nuevas, por lo menos ya si este video, los testimonios lo llegan a personas famosas como Juárez, como Shakira, en esos momenticos ya no le puedo hablar del Yo Arroyo, que también tuve la oportunidad de alternar con el Yo Arroyo en Bogotá, también alterné con muchos personajes, con Maelo Ruiz, alternamos en Tarima juntos, y entonces que mire que si ellos me están escuchando, devuélvanse del camino, porque la verdad es que sin Cristo estamos muertos, no esperen morirse primero para después irse a arrepentir, porque ya el Señor así no los acepta, es ahora que estamos en vida, ahora que estamos en vida, y ustedes medios de comunicaciones, quiero decirles también que utilicen esos medios para transmitir, para difundir, para publicitar la palabra de nuestro Padre Celestial, y para que lleguen a todos los rincones y muchas almas se puedan salvar, porque yo quiero que ustedes den una rescatando alma para Dios. Gloria a Dios, es muy interesante este testimonio que usted está escuchando en esta hora, vemos que las maravillas que hace el Señor, el hombre le da a usted una palabra, pero Dios le dará una palabra mucho más poderosa a nuestro hermano, había muchas personas que influenciaban en su vida, en su carrera artística, pero vemos que Dios a él le dio una dirección diferente, lo encaminó en el camino de justicia, en el camino de verdad, vemos que muchas personas necesitan ser alumbradas, necesitan ser iluminadas por la palabra del Señor, necesitan una palabra de aliento, porque vemos que como estaba diciendo, comentando ahora, los dones que tiene el hombre, Dios no se los va a quitar, porque Dios se los ha dado, vemos que el hombre es quien le da el uso adecuado a los dones que Dios le da, y vemos que nuestro hermano Edwin, él dio el verdadero sentido, el Señor le tocó el corazón, y vemos que él entendió el llamado del Señor, y encaminó, este mundo que él llevaba, lo dejó por encaminarse en el propósito del Señor, y ahora él quiere adorar y glorificar el nombre del Señor, no solamente cantándole, sino con su vida, y es aquí el llamado que hacemos en esta obra, por eso mismo, porque Dios quiere su corazón, Dios quiere lo mejor para el ser humano, Dios nunca va a querer lo malo, pero vemos que el enemigo siempre está ahí, el diablo siempre está ahí, el acecho buscando a quien devorar, el diablo siempre está buscando, seduciendo de una u otra manera al ser humano, para llevarlo por el camino a la perdición, pero vemos que Cristo de una u otra manera también, tiene sus brazos extendidos, Dios de una u otra manera llama al ser humano, para que se arrepienta, para que busque el verdadero camino, el verdadero sentido a las cosas que estamos haciendo, no es malo cantar, no es malo, no estamos diciendo que aquellas personas, personas que cantan, que cantan con el alma, con el corazón, se van a perder, se van a perder, si no reciben a Cristo en el corazón, y no entienden que hay un Dios en los cielos, eso es muy importante, que aquellas personas que cantan y adoran, que cantan en el mundo secular, entiendan que la verdadera adoración, se debe dar, es a Dios, y no al hombre. Vámonos a un corte musical, y seguimos con más de nuestro testimonio, con nuestro hermano, Edi. Majestoso, Digno de adoración, soberano, eres por siempre Señor, santo, eres el santo Dios, digno de adoración, tú eres santo, reina, por siempre eres digno, y resplandeces eterno, eres por siempre Jesús. Majestoso, digno de adoración, soberano, soberano, eres por siempre Señor, gloria a Dios, seguimos en su programa, rescatando al más para Cristo, con nuestro hermano Edi, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nuestro hermano Edi, dejó las tinieblas, el Señor ahora hizo de él, una nueva criatura, y aquí el testimonio vivo, de las maravillas, que el Señor ha hecho en su vida, hermano Edi, que mensaje le quiere dejar, a aquellas personas, que son modelos, aquellas personas que son cantantes, pero no lo hacen, para el Señor Jesucristo, el mensaje que le quiero dar, a todos los jóvenes, a los estudiantes, de los colegios, a los estudiantes de la universidad, a todas las personas general, si no te arrepientes, te pierdes, ser obediente, es ser valiente, hagamos un mundo diferente, con el Onipotente, así que, arrepentirse, aprender esas lámparas, que están apagadas, a buscar el camino de la luz, porque, Jesucristo vino, fue, a dar luz, a todo, aquel, que habitaba, en Tidieblas, porque, anteriormente, yo, caminaba, en la oscuridad, ahora estoy caminando, por el camino de la luz, ahora, lo que hacía antes, con esos jóvenes, universitarios, y con esos jóvenes, de los colegios, y diferentes escuelas, para conseguir, un club de fa, y había música, a los colegios, muy pronto, voy a estar allá, llevándoles la palabra, y cantándole, hagamos un mundo, diferente, con el omnipotente, estrechemos nuestras manos, como buenos cristianos, así que, vivamos en unidad, con el todopoderoso, adelante con el Señor, no se les olvide, Gloria a Dios hermano, y que el Señor, todopoderoso, está bendiciendo su vida, le damos gracias, gracias por haber aceptado, esta invitación, que el Señor, siga iluminando su camino, que Dios todopoderoso, le dé palabras de sabiduría, para aquellas personas, que en verdad, necesitan del Señor, en esta hora, aquella persona, que haya, escuchado este testimonio, aquella persona, que haya recibido, esta palabra de bendición, le invito, en este momento, que incline sus ojos, y ore conmigo, en esta hora, Señor Jesús, yo reconozco, que he estado en tinieblas, y he escuchado tu palabra, y quiero ahora, Señor, estar, en tu luz, admirable, ayúdame, Padre eterno, yo no puedo solo, solamente, tú me puedes ayudar, a mantenerme fiel, en tus caminos, y adorarte, como tú te lo mereces, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida, y bórralo, del libro de la muerte, te pido, que mi corazón, esté siempre, allí, ferviente, buscando tu presencia, líbrame, Señor amado, del maligno, en el nombre de Jesucristo, te lo pido, amén, y amén, aquella persona, que en esta hora, haya recibido, esta palabra, que haya repetido, esta oración, dice la palabra, del Señor, que hay fiesta, en los cielos, hay una gran fiesta, porque usted, ha repetido esta oración, porque usted, se ha arrepentido, porque usted, ha escuchado, la palabra del Señor, en esta hora, le estoy dando gracias, a aquellas personas, que están allí, los hermanos en Cristo, que están allí, sintonizando, este programa, y están en este canal, Hebron TV, les pido, al Dios Todopoderoso, que esté bendiciendo, sus vidas, que los ilumine, que estemos siempre, allí, orando, siempre, unos por los otros, conforme dice la palabra, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, y le doy gracias, a mi hermano, John Hader, que se ha dispuesto, en esta hora, le doy gracias, porque siempre, ha estado allí, ferviente, que el Señor, le bendiga, a su esposa, y que sea, próspero, en sus caminos, hermano Eddie, que el Señor, le bendiga, y le guarde, Dios le guarde, amén, estás viendo, Hebron TV, Hebron TV, Les saluda Omar Herrera Les mando un abrazo fuerte Que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo Les acompañen hoy y siempre Bye Adelante